Muy buenas amigos de YouTube, como visteis en el capítulo anterior tuve que cruzar un portal Así que estamos... exactamente eso que ha dicho No sabemos en que época estamos, pero por las sirenas diría que estamos en la guerra mundial Exactamente, París ocupada 1944, las tropas alemanas, las tropas nazis Y aquí vemos la torre Eiffel y los tanques Sería bien pillar un tanque de estos, ¿no? Bueno, no tardará mucho algún día Bien, ya sabes que no debes entretenerte. Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos. Debes encontrar la salida Bueno, en teoría la gente no me ve, los soldados Pero no sé si habrá algo que me pueda ver Vamos a subir, a escalar la torre Eiffel Ahí están las luces, pero no entiendo En teoría nada, ¿no? No estoy en este... estoy, pero no estoy Pues sí, me hacen daño Me acaban de disparar No Vamos por aquí Ya podríamos coger el ascensor que hay, ¿no? Hay dos ascensores, me parece Lo menos me acuerdo de dos No sé si habrá más Tío Puñete de avión ¿Dónde están los soldados? Esta es como el restaurante, sí Llega pronto, ¿eh? La verdad ¿Veis? Aquí están, ¿no? Aquí están los ascensores Había uno que llegaba hasta este piso Yo subí cuando fui hasta este piso Por las escaleras Y después a partir de ahí Cogí el ascensor, es verdad La escalera de como Arno Pero a otro tipo Y aquí vamos Pero no se ponga en marcha esto Si no me pilla bien Esa, la escalerilla Está fuerte, ¿eh? Una metralladora ¿Puedo cogerla? ¿Deactuar? ¿Qué jol es? A ver, a ver, a ver ¿Qué iba diciendo a mí Que jugando a Assassin's Creed Iba a acabar haciendo esto Lo he dicho, no creo que un día No tarde mucho en meter a uno En esa época Venga, ahí, 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 ahí Ya le estoy quitando algo Bien ¿Qué viene? 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 Vamos, 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 vamos No, 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 no Está tocado Un poquito más de la mitad Vamos a ver si conseguimos Derribarla Ahí, ahí Ahí está Destruida Vamos a continuar el ascenso A la Turifel Vamos a subir al Al Zeppelin Sí, parece que sí Que no hay otro camino Pues subimos por el Zeppelin A ver Ahí está Ahí está el portal Va a volver Ahí la tienes Tu salida, corre Pues venga, vamos Venga, no Mueve la torre Sí, ahí Hay un enclaje de estos especial Y más arriba Oh, oh Luces, truenos Eso se pone complicado Y se mueve el foco Vamos a escribillar Uy, uy, uy Eso está Se vuelve complicado Mira, aquí está el otro ascensor Y ya estamos Arriba, arriba del todo Falta muy poco Falta muy poco Aquí más soldados Y no Otro avión Ahí está la torreta Retralladora A ver Ahí hay una Hay dos En esta ocasión En esta ocasión hay dos ¿Dónde está la otra? Ahí Es tan complicadete esto Bueno, las tengo tocadas a las dos Ahí no puedo girar más Tengo que dejar de disparar Y Ataque Uf, no ha pasado No he podido Tengo que hacerlo justo Cuando empiezan a atacar ellas Como que se están colocando en posición Ahí, ahí, ahí Ese está a punto Ese está a punto Le queda un viaje más Y ya Y ahora la otra La otra, la otra, la otra La otra se me va a escapar A izquierdas Ahí, 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 ahí Venga, esa es la que tiene más Venga, una menos Ya me queda Esa, solo esa Solo esa Solo esa Vamos Venga Destruida Destruida Sabieras Completado Y Vamos a subir Al portal Uy, 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 uy Arno Cuidado que No lo cuentas, eh Pues Faltaría que se cayera Ahora para abajo Tuviera que volver a hacer todo No quiero asustarte Pero el portal Es demasiado inestable Mierda, lo perdimos Lo abriremos de nuevo No pares Ahí está A por ello Bueno Vamos a dejar aquí la París Ocupada por los nazis En la segunda guerra mundial Puente del servidor La resistencia Completado Y volvemos A la París De la revolución Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Y Voila Hemos vuelto Gracias al fin Mantengamos al mínimo Estas transferencias Vale Amiga mía Ahora todo depende Únicamente de tu iniciado No soy el único Que va dejando Un montón de huellas digitales Por todo París O si fuese Un berrino Vale Te llamaremos Si te necesitamos Vuelta a resonar Y bien Tuve La roa La roa No es pasada La roa Una regrimente Cua Sonido Reports Sonido 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 Su或者 Todes Sonido Sonido Am mini Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.